Conoceremos hoy en el cobertizo las características del caballo maremano, representativo de la cultura italiana. La historia del caballo maremano se pierde en la noche de los tiempos y las primeras evidencias de la presencia de poblaciones de caballos a lo largo del litoral tirreno se remontan a la civilización etrusca. La raza actual se deriva probablemente de estas poblaciones, influenciada a través de los siglos por el cruce con diferentes tipos genéticos. Como todas las razas equinas, también el maremano ha sufrido numerosos cambios dictados esencialmente por las exigencias de trabajo, bélicas y alimentarias del hombre, en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, incluso al riesgo de extinción. Además de proteger a la población equina, se ha obtenido una increíble mejora de la raza en términos morfológicos y de aptitud. Además de ser conocido como el animal tradicional de los vaqueros, sobresale ya sea la equitación por deporte, trekking o paseo, como en aquella deportiva, donde se encuentra en condiciones de ser competitivo en toda disciplina algo exigente. Sus principales características son una cabeza robusta, bien agarrada, medianamente larga, con perfil similar al de un ovino. El cuello es musculoso, largo y uniforme, bien robusto. Presenta una crin abundante. Su estatura, ya a la edad de 42 meses, no puede ser inferior al metro 58 para los machos y un metro 56 para las hembras. El pecho es ancho y musculoso, el tórax amplio y profundo. Los hombros están bien alineados y tienden a ser largos y oblicuos. La cruz, que es el punto más alto de la espalda, se encuentra levemente sobresalida. Posee una espalda derecha y musculosa, un lomo ancho y corto, y el anca, amplio y medianamente inclinado. La cola se encuentra bien sujeta y con abundante crin. El muslo y el glúteo son musculosos con un perfil no excesivamente convexo. Las extremidades son robustas y con una perfecta dirección vertical. Las patas son anchas y cortas, en donde se hacen bien visibles los tendones que posee. El calcáneo es grande, fino y preciso. Son preferibles aquellos caballos que tienen la falange corta y pezuñas anchas. Se permiten los mantos vallo y moreno, mientras el alazán solo se ve en las hembras. El maremano es un caballo tradicionalmente criado, en estado salvaje, en condiciones ambientales generalmente adversas, por las cuales ha conservado durante mucho tiempo cualidades de rusticidad y moderación en cuanto al consumo de alimento. Versátil y fiable, para gobernar el ganado bovino. Es también un caballo de deporte, capaz de alcanzar importantes resultados en las competiciones. El caballo maremano tiene una primacía absoluta. Ha sido el primer caballo de silla seleccionado en Italia, a través de los más modernos criterios, como los índices genéticos y el performance test. Sin embargo, el sentido deportivo no ha privado a la raza de las características que por los siglos lo han hecho un gran ejemplar, como la fuerza, la resistencia y la rusticidad que hacen fácil y económica su crianza. El proceso selectivo ha tratado de valorizar la natural actitud para superar todo tipo de obstáculo y perfeccionar las técnicas de instrucción a fin de garantizar su docilidad, dando importancia al carácter, el tipo de crianza y la elasticidad del andar. Se ha formado en realidad una reserva genética importante, ya sea para la calidad como para la cantidad, y que los caracteres típicos de la raza, insustituibles y preciosos, como son la rusticidad, la fuerza y la resistencia, asociados a un modelo más compacto respecto a lo que necesita el caballo deportivo, están intactos y siempre disponibles. El caballo maremano satisface la exigencia de encontrar en él un compañero para el trekking, los paseos y la monta de trabajo. Los nuevos apasionados de caballos buscan en el maremano redescubrir los viejos sabores y tradiciones del trabajo con el ganado. La afirmación del valor de la biodiversidad para escapar de la realidad de un mundo en busca de resultados y competencias. La representación maremana está constituida por grupos de verdaderos vaqueros, impecables, ya sea en la vestimenta como en la elección y adiestramiento de los caballos, que permiten de esta manera la exportación de la cultura italiana, ganando mucho éxito en todo el mundo. Lecci chi non perduna, a cu faci famita.